El mejor equipo para las perforaciones de Pozo Paraguá lo tiene Perforaciones Durán, teléfono 6680-7558. Amigos de Bandera 4, estamos en Azuero, seguimos en Guararé con lo que es todo este recorrido, buscando las impresiones de las figuras que han estado en este primer campeonato de clubes 4x4 que llega a su final este 19-20, pero que ha sido un campeonato bien llevado, bien organizado, con fechas, con más de 100 autos en competencia durante todo el año y también muchos pilotos y además unas pistas espectaculares que hemos tenido a nivel nacional. Estamos con Azahel Durán de Perforaciones Durán, la compañía que ha sido patrocinadora de Bandera 4 en este campeonato y también patrocinadora de ese patrón que vio usted al inicio con todos los detalles, las características de él. Estamos con Azahel Durán, Azahel, bienvenido a la cámara de Bandera 4 para que nos hables un poquito de lo que ha sido estas ocho fechas, cómo llegas a este segundo lugar, todo lo que se ha dado, las impresiones para que los fanáticos en Bandera 4 sepan. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, para ser el primer campeonato una experiencia muy linda. Gracias a Dios el carro se ha portado bien en las ocho competencias que van y esperamos terminar este sábado y domingo al 100%. Bueno, este sábado y domingo va a haber una batalla, un lance espectacular porque ya Baiti es el campeón de la categoría 4 cilindros, ya lleva los puntos que necesita, pero queda una dura batalla entre el segundo y el tercer lugar y esa va a ser la llave en el circuito internacional de Panamá. Azahel Durán con su patrón frente a Harold Phillips con su J4 Land Cruiser. Bueno, la verdad es que Harold ha ido cada carrera mejorando y bueno, así andamos todos, cada carrera mejoramos el carro un poco más y bueno, se dará un buen pique este cierre de temporada y bueno, que gane el mejor. ¿Usted se ha enfrentado a Harold Phillips en el campeonato este año? Bueno, sí, en una ocasión aquí en Guararey, lastimosamente el cable de la CEDA 12 nos soltó y no pudimos terminar esa competencia. Pero quedó eso ahí, quedó eso ahí. Está la dudita y ya queremos el cierre ya. La dudita o las ganas de ganar, valga la redondad. Lo que Dios nos dé ese día. ¿El patrón va preparado para este 19-20? Gracias va al 100%, ya hicimos unas mejoras y esperemos que se comporte bien. Bueno, a Zahel, no muchas palabras porque a Zahel no le gusta mucho, le gusta dar todo en la pista. A Zahel, para que invites a ese fanático que ha estado en estas ocho fechas y que no se puede perder la gran final en el circuito internacional de Panamá en la pista 4x4. Bueno, invitamos a todos los fanáticos del 4x4 que asistan este 19 y 20 de noviembre a la pista del circuito internacional de Panamá. Y bueno, recuerda que el racing siempre está en bandera cuadros. Pero vamos a hacerte una pregunta antes que termine. A Zahel, de noche, el sábado. Bueno, sí, es una experiencia que vamos a ver cómo salimos, pero creo que es beneficioso para todos los pilotos porque ya el domingo todo el mundo con compromiso de trabajo ya se retira hacia sus casas con horas más tempranas. Y bueno, esperemos que todo salga bien y ya nos veremos en el circuito internacional de Panamá este 19 y 20 de noviembre. Al final ya salió presentador. Amigos de Bandera 4, vamos a ver, hemos estado viendo tomas del 4x4 del patrón de Azahel Durán en el campeonato, en el primer campeonato de clubes 4x4. Bandera 4, Full Racing te invita. Recuerda, 19 y 20, allí vamos a estar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mouth-to-mouth, I'll bring you in, to swallow down your jagged sin. Let it drown inside my veins, the sweetest poison I could take. You may get an art, the way that you call with every word, but before we reach the end, sin me down again. Come and get it one more time, oh, if you wanna lose your mind, oh, oh. Come and get it one more time, oh, if you wanna lose your mind, oh, oh, oh. Coman get it Coman get it ¡Suscríbete al canal!